Al día siguiente de nuestra llegada, quisimos levantarnos muy temprano, para aprovechar mejor el día. Según nosotros, nos habíamos levantado temprano. Sin embargo, la mayoría de las personas que en Uxlavil trabajan, ya habían iniciado sus labores cotidianas. Fue cuando nos encontramos con Lucas Bizarro. Soy un que yo hago los abonos orgánicos. He comprado estiércol y pulpa. Con respecto a esto, Francisco nos dio la fórmula de qué ingredientes lleva esta clase de abono y cómo surgió. El material mencionó dos, pero son como seis materiales que utiliza. Usa también los residuos de haber cocido el maíz, que todo el mundo lo tira. Aquí lo usamos como fuente de calcio. Y así como este, se usa también panela, panela que tiene otro tipo de nutrientes. Entonces, es un compuesto orgánico que es una fórmula que no se nos ocurrió así por así, sino la Asociación Nacional del Café, a través de sus investigaciones y estudios, ha encontrado que es una fórmula adecuada de fertilizar en forma natural. Otro material también que es la ceniza. ¿La ceniza? Ajá, sí. ¿Por qué es importante la ceniza, Lucas? Para que los cultivos, pues, es un... Para que sienten los otros nutrientes también. La ceniza tiene otro que se llama cósforo, que da la ceniza. Mata los cochinitos y animales. Exacto, ajá. Aquí tenemos puestos los sabonos que estamos utilizando ya. Una vez mezclados los ingredientes, debe ser cubierto con un nylon grueso y de color oscuro, lo que mantiene caliente el fertilizante. Tapar aquí con nylon para que el agua se cae y no se lava los alimentos de estos sabonos. El fertilizante se mantiene tapado para que haya fermentación, para que haya caliente. La mano ahí siente que está calientito. El fertilizante, a pesar de que tiene ya seis semanas de haberse empezado, el calor se mantiene. El calor entonces evita, acelera por un lado la fermentación, podríamos decir, la combinación de las diferentes sustancias y por el otro lado, evita que los insectos se reproduzcan, porque si no sería una fábrica de diferentes plagas la que tendríamos acá. El trabajo debe ser continuo, ya que el abono es lo que hace prosperar los cultivos, pero también hay que ser cuidadosos con esta mezcla, para que no se arruine ni genere plagas. Por eso es que se tapa en cuanto se saca lo que se va a utilizar. La técnica de aplicación es todo alrededor con el propósito de que el abono se filtre con la humedad de la planta, por medio de sus raíces. Esta clase de abono tiene un efecto muy importante, y es que al contrario de la absorción rápida de los fertilizantes químicos, las plantas absorben de diferente manera esta clase de abono. Se utiliza para toda clase de plantas, papayas, flores, naranjas y limones. Todos estos agradecen esta clase de cuidado. Aquí se veía como resultó, en esta, esta es la forma, la técnica de aplicarse, lo que no es a todo alrededor como uno aplica al resnate químico, sino que se ha escogido una parte alta, alta de la planta, en este caso un papaya, una planta de papaya, y se aplica con una cajuelita, y este solo va filtrando el abono con la humedad. Se escogió la parte alta para que escurra precisamente hacia abajo con las raíces. Y tiene un efecto que es importante, un efecto de aproximadamente seis meses, al contrario de lo que pasa con los fertilizantes químicos, generalmente de rápida absorción. Este tiene una diluida absorción de como seis meses. Esto es una serie de principios de la fertilización orgánica y no química. Entonces lo que garantizamos aquí, Fred, es que naranjas como estas, que ya vemos en un árbol tan pequeño, son naranjas Washington, van a consumirse en un desayuno en Uxlavila-Titlán, con la garantía de que aquí no hay ningún químico que vaya a producir algún residuo negativo en nuestro cuerpo. Es una convivencia con la naturaleza que empieza por los alimentos que tomamos, en este caso por las naranjas que vamos a tomar en el jugo, o al degustarlas en un desayuno. ¡Gracias!